Un saludo cordial. Mi nombre es Tatiana González Pérez, licenciada en Imagenología egresada de la Universidad Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo, ubicada en la República Dominicana. En primer lugar, me gustaría agradecer a Bioimágenes Fardit por desarrollar actividades a través de las cuales profesionales alrededor del mundo puedan compartir sus conocimientos sobre imágenes médicas. A continuación, trataré los conceptos básicos sobre resonancia magnética, una técnica que surgió durante el siglo XX, marcando un antes y un después en la radiología diagnóstica, ya que permite la obtención de imágenes de las estructuras sin emplear radiaciones ionizantes. Pero, ¿qué es la resonancia magnética? Esta técnica nos entrega imágenes de las respuestas determinadas ondas de radio por elementos atómicos del organismo, tras su inclusión en un potente campo magnético. Antecedentes Entre los antecedentes notables se encuentra el experimento de Oster, quien empleando una brújula y un circuito eléctrico se percató de que cuando fluye una corriente eléctrica a través del circuito, la aguja de la brújula señala hacia el cable con corriente, mientras que si no circula una corriente eléctrica, la brújula apunta al norte. Por otro lado, el experimento de Michael Faraday, quien colocando un imán en movimiento próximo a una bobina de alambre conectada a un medidor de corriente, comprobó que un campo magnético en movimiento induce una corriente eléctrica. De lo antes dicho podemos concluir que los campos eléctrico y magnético están relacionados íntimamente, uno tiene la capacidad de inducir al otro. Cornelius Jacobo Gorter intentó medir la resonancia magnética de los núcleos de hidrógeno y litio en cristales de alumbre potásico y fluoruro de litio, pero no tuvo éxito. Más tarde le asignó la denominación de Nuclear Magnetic Resonance, refiriéndose a las investigaciones realizadas por Isaac Ravie. Isidore Isaac Ravie, en el año 1939, logró medir el momento magnético del protón, ganando el premio Nobel de Física en 1944. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, dos grupos de Estados Unidos, uno de Stanford dirigido por el físico suizo Félix Blush y el otro de Harvard dirigido por Edward Purcell, ingeniero eléctrico estadounidense, retomaron la investigación de medir la resonancia magnética en materia condensada. Ambos fueron galardonados con el premio Nobel de Física en 1952. Richard Ernst aplicó una nueva técnica de transformada de Fourier a la espectroscopía por resonancia magnética, sentando las bases de toda la tecnología moderna. Participó en la creación del algoritmo actual de transformación de la señal a la imagen mediante transformadas dobles de Fourier, ganando el premio Nobel de Química en 1991. Eric Odebleck, médico y fisiólogo suizo, fue el pionero en medir la señal de resonancia magnética en tejidos humanos. Damadien, años más tarde, creó el primer equipo de resonancia magnética de cuerpo completo al que denominó la indomable. En 1973, Paul Lutterberg tuvo la idea de codificar espacialmente la señal mediante la aplicación de gradientes magnéticos y después reconstruir la imagen de forma similar a la tomografía computada. Peter Mansfield, por su lado, descubrió en forma independiente que el uso de gradientes de campo magnético producía señales que podrían ser analizadas directamente para proveer la información espacial. Damadien es, junto a Lutterberg y Mansfield, uno de los responsables de la aplicación médica de la resonancia magnética. Sin embargo, solo los dos últimos fueron premiados con el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2003. Como hemos visto hasta el momento, la resonancia magnética representó un nuevo avance en el diagnóstico médico, ya que nos permite estudiar las estructuras del cuerpo humano mediante la composición nuclear de los átomos. Resulta importante conocer la estructura atómica para comprender la resonancia magnética. El átomo es la unidad más pequeña de la materia. Consta de dos partes, las órbitas, donde se encuentran los electrones cargados negativamente, y el núcleo, que contiene los protones con carga positiva, y los neutrones, que no poseen carga. Los principios de la resonancia magnética se basan en la actividad natural de los protones, que conforman los tejidos, los cuales, al poseer carga positiva y girar sobre su propio eje, movimiento de spin, inducen un campo magnético perpendicular a su movimiento. Los núcleos adecuados para la resonancia magnética deben contener un número impar de protones, o de protones más neutrones. El hidrógeno es el núcleo más empleado, debido a que los seres humanos estamos constituidos de un 70 a un 80 por ciento de agua, H2O. Sin embargo, se pueden utilizar otros núcleos, como son el fósforo, el sodio, el flúor, el potasio, entre otros. Los componentes. El equipo de resonancia magnética cuenta con una camilla para colocar al paciente, un gantre que alberga el imán, el sistema de radiofrecuencia, las bobinas de gradiente y las bobinas de compensación, además de un ordenador encargado de procesar las señales recibidas del cuerpo humano. Los imanes. Son aquellos objetos capaces de generar un campo magnético. Se clasifican según la forma de generar los campos magnéticos y según la intensidad de los campos magnéticos. Según la forma de generar los campos magnéticos, estos pueden ser permanentes o electroimanes. Estos últimos se pueden clasificar a su vez en resistivos y superconductivos. Los imanes permanentes están constituidos por sustancias ferromagnéticas, por lo que no precisan de corriente eléctrica ni de sistemas de refrigeración para su funcionamiento. Sin embargo, no son capaces de alcanzar campos magnéticos altos y son muy pesados, tanto más cuanto mayor sea la intensidad del campo magnético deseado. Los electroimanes. Estos son capaces de crear un campo magnético a través de una corriente eléctrica. Los electroimanes resistivos consisten en un hilo conductor en general de cobre enrollado alrededor de un núcleo de hierro por el que circula una corriente continua de alta intensidad capaz de generar campos magnéticos de 0.5 Tesla. Liberan calor durante su funcionamiento por lo que requieren de un sistema de refrigeración de nitrógeno líquido. Los electroimanes superconductivos. Los electroimanes superconductivos. En este caso, los hilos conductores están formados por metales especiales, los cuales pierden su resistencia eléctrica al ser enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto. Las bobinas están fabricadas con una aleación de niobio y titanio. Estas se colocan dentro de una matriz de cobre sumergida en una cámara de helio que está rodeada por una segunda que contiene nitrógeno. Entre ambas existe un espacio. Carecen de resistencia eléctrica por lo que proporcionan un campo magnético mayor, más estable y homogéneo. Además, resulta complicado mantener las bobinas magnéticas a temperaturas cercanas al cero absoluto. Según la intensidad del campo magnético, estos pueden ser campo alto, mayores de un tesla, campo medio, de 0.5 a un tesla, y campo bajo, menores de 0.5 tesla. Cabe destacar que un tesla es igual a 10.000 gauss y que un tesla es 20.000 veces el campo magnético terrestre. Las bobinas de compensación son aquellas que se encargan de homogenizar y compensar los campos magnéticos. Las bobinas de gradientes son electrohumanos resistivos superpuestos al imán principal, son muy ligeros y crean campos magnéticos variables. El sistema de radiofrecuencia posee tres componentes. Una unidad de señal que genera los pulsos de radiofrecuencia y procesa el eco recogido por la antena receptora. Un amplificador de potencia que amplifica la energía de los pulsos que van a ser enviados y la señal de los ecos recogidos por la antena receptora. Y finalmente, un sistema de antenas que transmiten los pulsos de energía y recogen los ecos. Los tipos de antenas se clasifican de acuerdo a tipo de función, transmisora receptora, transmisora o receptora. De acuerdo a su forma, antenas de volumen o antenas de superficie y según el área a evaluar. Claro está, existen algunas antenas que se pueden adecuar a otras áreas. Por ejemplo, una antena de rodilla podría ser adecuada para hacer una resonancia magnética de codo. Las bobinas de volumen son aquellas que envuelven la zona a estudiar. Las bobinas de superficie, por su lado, se colocan sobre la superficie a estudiar, por ejemplo, el estudio de la articulación temporomandibular. Aquí podemos ver algunas antenas de acuerdo al área a evaluar. Antenas de cabeza, de extremidades, neurovascular, de columna, entre otras. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Mientras el paciente no se encuentra dentro del campo magnético de un razonador, sus protones orientan sus ejes en cualquier posición del espacio. Los núcleos, antes orientados de manera aleatoria, se orientan en dirección del campo magnético cuando son sometidos a un campo magnético externo. Se pueden orientar ya sea de forma paralela o antiparalela. Aquellos protones alineados paralelos al campo magnético externo requieren menos energía que los antiparalelos. Producto de esto, aproximadamente por cada 10 millones 7 de protones alineados paralelos al campo magnético, hay 10 millones antiparalelos. Los campos magnéticos de los protones cuyos ejes se hallan en posición contraria anulan a los correspondientes opuestos. En este punto, es importante saber que los protones realizan un movimiento de giro de tipo cónico alrededor del campo magnético, similar al movimiento de este trompo. En ambos casos, se le denomina movimiento de precesión. La frecuencia de precesión o velocidad de precesión se define como la cantidad de veces que los protones realizan la precesión en la unidad de tiempo, la cual se mide a través de la ecuación de Land-Mohr. Este explica que la velocidad de precesión está relacionada directamente con la fuerza del campo magnético, pues establece que la frecuencia de precesión en hertz o megahertz es igual a la constante giro magnética propia de cada elemento. Por ejemplo, el protón de hidrógeno es de 42.5 megahertz por Tesla por la fuerza del campo magnético medida en Tesla. El siguiente paso es la aplicación de pulsos de radiofrecuencia que tengan la misma frecuencia que los protones para que estos últimos puedan recibir algo de energía de la onda de radio, es decir, deben estar en resonancia. La energía que reciben los protones es exteriorizada en dos tipos de manifestaciones, precesión sincrónica y aumento del ángulo de precesión. La precesión sincrónica, también llamada fase, se produce cuando los protones sincronizan su precesión en una misma orientación, al igual que un grupo de baile. Aumento del ángulo de precesión. Como su nombre lo indica, los protones precesan en ángulos cada vez más grandes, produciendo un aumento en la magnetización transversal con una disminución de la magnetización longitudinal. Cuando cese el pulso de radiofrecuencia, los protones energizados por este tratan de volver a su estado de equilibrio liberando energía, la cual es captada por antenas receptoras. Este reenvío energético llamado relajación se hace por dos mecanismos que suceden de forma simultánea, T1 y T2. La relajación T1 se produce cuando el spin de los núcleos excitados empieza una precesión en ángulos cada vez más pequeños, es decir, de una precesión cercana a la horizontal a una más vertical. La relajación T2. Esta tiene lugar cuando el spin comienza una precesión desfasada con respecto a los demás. Control y reconstrucción de imágenes. Seleccionar el plano. Si el campo magnético dentro del imán fuese uniforme, todos los núcleos absorberían la energía de radiofrecuencia a la misma frecuencia. Para lograr una excitación selectiva por planos, hay que instaurar un gradiente magnético en la dirección perpendicular a los planos elegidos. Cada plano percibe un campo magnético distinto, así sus núcleos precisarán de forma distinta. Aquí podemos ver que al colocar un gradiente cráneo-caudal obtenemos cortes axiales. Existen dos métodos para determinar el grosor del corte. Estos son rango amplio de radiofrecuencia y un rango de frecuencia de anchura determinada. Grosor del corte utilizando un amplio rango de frecuencias. Si tenemos dos gradientes de campo con la misma pendiente, cuanto menor sea el ancho de banda seleccionada, menor será el grosor del corte. Grosor del corte utilizando un rango de frecuencias de anchura determinada. Si tenemos dos anchos de banda iguales, mientras mayor sea la pendiente del gradiente de campo, menor será el grosor del corte. ¿De dónde proviene la señal? Con la finalidad de obtener señales diferentes, se aplica un gradiente de codificación de frecuencia y otro de codificación de fase. Por medio de una computadora y un proceso matemático, análisis Fourier, se puede asignar finalmente a cada píxel el valor de intensidad que le corresponde. de acuerdo a la intensidad de la señal tenemos hiperintenso cuando la señal es alta y su intenso cuando la señal es intermedia, hipointenso cuando la señal es baja y una ausencia de señal cuando no se percibe ninguna señal. De acuerdo a las características que se desean resaltar, se pueden obtener imágenes potenciadas en T1, potenciadas en T2 y potenciadas en densidad protónica. Las imágenes potenciadas en T1 se utilizan para evaluar anatomía. Las imágenes potenciadas en T2 son empleadas para evaluar lesiones. Las imágenes en densidad protónica son un intermedio entre las T1 y las T2. en estas la intensidad de la señal va a depender de la cantidad de protones de los tejidos. En la presente diapositiva es posible observar dos conjuntos de imágenes de una paciente geriátrica diagnosticada con un meningioma del ala esfenoidal izquierda. Ambos conjuntos son imágenes potenciadas en T1, pero el primero no tiene contraste mientras que el segundo tiene un contraste paramagnético denominado gadolinio de TPA. Esquema de la instalación de resonancia magnética se debe tomar en cuenta el diseño del sistema, la sala de imán, sala técnica y sala de control. El diseño del sistema puede ser abierto los cuales resultan ventajosos para los pacientes que padecen claustrofobia y un sistema cerrado. La sala de imán es el lugar donde se lleva a cabo la exploración. La sala de control es la zona de trabajo del técnico en resonancia magnética. La sala técnica es el lugar donde se encuentran los armarios técnicos para el control de la presión y el volumen del helio, así como la temperatura del circuito de refrigeración. ¿Cuáles son las indicaciones de una resonancia magnética? Esta se utiliza para evaluar el sistema nervioso y la médula espinal, las partes blandas del sistema músculo-esquelético, patologías en los tendones, cartílagos y ligamentos, diagnóstico oncológico, entre otras. ¿Cuándo está contraindicada una resonancia magnética? En aquellos pacientes con fragmentos metálicos en el cuerpo, por ejemplo, aquí podemos observar una radiografía de un paciente con una bala situada en la sínfisis del pubis. Pacientes con marcapasos cardíacos, válvulas metálicas en el corazón e implantes metálicos en el oído, ojo, boca, no compatibles con la resonancia magnética. En mujeres embarazadas, dado que aún no se ha comprobado si podría ocasionar daños en el feto, esto no significa que las mujeres embarazadas no se puedan someter a estudios de resonancia magnética, lo que sucede es que se realiza una evaluación riesgo-beneficio. Las ventajas de la resonancia magnética son no emplea radiación ionizante, es indolora, presenta imágenes de las estructuras del cuerpo con alta fidelidad, alta resolución de contraste y capacidad multiplanar. Mientras que los inconvenientes son no es una técnica rápida, tiene una duración de al menos 30 minutos, claro está, dependiendo del tipo de estudio, precisa de colaboración, por eso es que en caso de pacientes inquietos con alteraciones nerviosas o pediátricos suelen ser anestesiados o sedados, requiere pedirle al paciente que deje fuera de la sala cualquier objeto metálico que traiga consigo, cintas magnéticas, tarjetas de crédito, relojes analógicos, etc. En conclusión, la resonancia magnética emplea radiaciones electromagnéticas no ionizantes, pulsos de radiofrecuencia, y un campo magnético para estudiar núcleos de los átomos que están presentes en los tejidos, permitiendo evaluar de manera eficaz las partes blandas que rodean al hueso. A continuación, podemos observar la bibliografía. Muchas gracias.